... ...hacia una conciencia de ciudadano europeo... ...esta tarde vamos a intentar cerrar la jornada... ...pensando en esta próxima generación... ...que tampoco sabe ya que es una Europa en guerra... ...una Europa que nace para darle sentido a la paz... ...y que no se siente ciudadano... ...porque las nacionalidades se han diluido. Vivimos en un espacio completamente diferente... ...en una Europa distinta y en un mundo distinto... ...lo que necesitamos es aumentar la legitimidad democrática... ...haciendo que los ciudadanos participen de forma más directa... ...en el proceso de toma de decisiones junto con los mandatarios. Tenemos que construir una ciudadanía a través de una labor conjunta... ...una acción conjunta... ...cuando hacemos una propuesta sólida... ...por supuesto tenemos que aspirar a unir a las personas. Yo creo que los europeos... ...decía Carlos Robles Piquer... ...que fue también ministro de Educación en España... ...somos europeos sin saberlo... ...es decir que nuestra vida, la cotidianidad de Europa... ...está de tal manera en nuestra vida... ...que no nos damos cuenta de lo que significa Europa... ...y solamente si no existiera Europa por un cataclismo espantoso... ...nos daríamos cuenta de ello. Y yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer... ...es hacer pedagogía de Europa... ...explicar Europa. Que no somos conscientes de que... ...Europa no se hace sola... ...ni lo están decidiendo en las capitales... ...sino que se puede... ...Europa se va construyendo... ...con la participación de los ciudadanos. Hoy en día vemos la Europa del mercado y los estados... ...no es la Europa de las comunidades... ...entonces, cómo podemos reformar... ...y renovar la Europa de las naciones... ...de tal manera que los mercados y los estados... ...que son importantes sin lugar a dudas... ...puedan servir los intereses de las personas... ...mejor de lo que lo han hecho últimamente... ...yo creo que ese es el reto al que nos enfrentamos. El Papa Francisco utiliza... ...una etimología que es muy interesante... ...el ciudadano... ...es el citado por el bien común... ...y el bien común... ...cuidado con esto... ...no es un horizonte abstracto... ...el bien común... ...contiene en el horizonte la esperanza... ...porque... ...cuando se funda verdaderamente... ...en una dignidad de la persona... ...marca ese horizonte... ...pero el bien común luego se construye... ...por bienes comunes pequeños... ...y ahí es donde yo creo que está... ...el concepto comunidad. ¡Gracias! ...